Liam Payne comparte que él y Louis Tomlinson escribieron Midnight Memories y faltan solo dos días para el gran estreno. Hola Directioners de todo el mundo, me imagino que se mueren de emoción después de que Liam publicara este video donde comparte que el tema de Midnight Memories es uno que él y Louis Tomlinson compusieron juntos y por ello están orgullosos de lanzarlo como el próximo sencillo. Los chicos tuitearon y dice, el video de Midnight Memories llegará en solo dos días. Aquí les va, ¿están listos? Bueno, el adelanto son solo 11 segundos donde vemos al Quinteto entrar a lo que parece ser un restaurante casual y cantando Midnight Memories. Harry luce un atuendo de chef y claro, nos imaginamos que será de lo más divertido ya que hemos visto varios adelantos de imágenes como esta donde vemos a los chicos que están jugando carreras en un scooter motorizada. Así es que Directioners, preparémonos para el gran estreno. Usen el hashtag GloverAmaOneDirection y espero que rompamos el récord de vistas en vivo. En Hollywood yo soy Vivian Fabiola y para más noticias de One Direction suscríbanse, al mejor canal CleverTV y espero me siguen en las cuentas de Twitter y Instagram. Yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.